I don't care what people say you love me I don't care what all that is cause I feel okay I don't care what people say you love me Love me, love me Cause I don't know what nobody's changed right now Cause I like, cause I love to be myself If you're not agreeing you can walk away You can walk away, you can walk away Noches y noches busqué Cómo arrancarte de mi corazón Y cuando yo creía que todo iba bien Todo de nuevo a mi mente regresó Yo no sé Si todo lo que siento para ti fue un juego Si en serio tú me amaste o todo fue un sueño Trato de aceptar un hasta siempre Ya no existe un hasta luego No, no Déjame contarte cuál fue mi situación Lo que me provocas no tiene explicación No sé si te acuerdas que lo confesé en una canción No, yeah Noches y noches busqué Cómo arrancarte de mi corazón Y cuando creía que yo iba bien Todo de nuevo a mi mente regresó Noches y noches busqué Cómo arrancarte de mi corazón Y cuando creía que yo iba bien Todo de nuevo a mi mente regresó Cambiaría mis lágrimas Por botella de ron Mis noches solitarias Por docenas de blondes Ya me di por vencido Ya todo se acabó No quedaría mi vida Por estar con tu voz Hoy tu adiós queda vagando Por las tormentosas aguas de mis recuerdos Acompañado por momentos Que juraríamos revivir siempre Que sintiéramos que no podíamos más Hoy dejé de sentir tus brazos Y comencé a extrañarlos Hoy acepté que tus besos ya no me pertenecían Hoy tendré que convencerme Que los 21 de cada mes Solo te volverán una simple fecha en el calendario Te lo digo por última vez Aunque lo sientas por y para siempre Te amo Elizabeth It's my sweet to be bounce ¡Gracias! 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 ¡Gracias!